El acerrote es una especie de herida, todo el mundo me dice que es un tigrillo, el tigrillo es más pequeño. El acerrote es una cabecita, lo que podemos apreciar es una hembra, es una hembra, ¿no? Resulta con nosotros dos semanas y media, recibe una cachorra, es un héroe. No tenemos datos ni exactos, eh, parece que fue rescatada de acá dos horas por las cataratas de la Washiach, por las cataratas de la Washiach. Hay, hay, ¿no? Dice que mataron a sus padres y ella se quedó fuera. Más que todo mataron a sus padres simplemente por el hecho de la pierna, la pierna, nada más, ¿no? Llegando ahí hasta un mes, ¿no? ¿Ella es depredadora o solamente come? O sea, estamos enseñando a la serie depredadora, que coman sus alimentos por sí mismos. Por ejemplo, un día come muerto, un pollo muerto, al día siguiente le dan un pollo rido. Y es buena depredadora porque le gusta, es igual que un gatito, me gusta jugar. Al pollo le agarra, le da vuelta, lo mastica, le voy a decir, no lo mastica, sino lo come, sí, juega y come, ¿no? Pero parece domesticada por su forma. No, es... ¿No lo ha vivido en humanos? Es que recién se está acostumbrado. Ah, ya. Recién se está, con la ayuda de sus biólogos, le están acostumbrando la presencia humana, porque antes cuando venía...